Tres, dos, regalo. Tres, dos, regalo. Me siento feliz esta noche porque estoy trabajando con personas profesionales de el director Saia, el camarógrafo, el estilista y todo el personal ha sido una experiencia maravillosa para mí. Gente de verdad, gente que sabe lo que están haciendo, los felicito. Un abrazo de su príncipe, que los bendiga. Eso, mírala a ella. Sí, pues no puedo seguir en esto. En kinder, ¿no? Dos, regalo. Gracias. 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 Gracias.